Vamos a hablar sobre lo que está pasando en la Alianza Vapor México. Ayer le informé por la mañana que en un comunicado conjunto, PAN y PRD, declararon que estaba en suspensión esa alianza debido a la iniciativa presentada por el PRI en la Cámara de Diputados para prorrogar el final del periodo de utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad de 2024 a 2028. ¿Significará esto el final de esta alianza? Lo vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integral de Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. ¿Crees que estos partidos lograrán superar este trance? Yo creo que es muy temprano para saberlo y creo que faltan muchos eventos para que ello ocurra. Sobre todo, creo que más que esto, lo más importante es si logran hacer la coalición en el Estado de México. Creo que eso políticamente es mucho más relevante que esta iniciativa que presentó el PRI, que genera mucha duda, que genera mucha desconfianza. Pero tengo la impresión, por lo que he escuchado, que van a tratar del lado del PAN y del PRD de que esto se supere una vez que esa iniciativa que se presentó sea votada, aprobada o rechazada, al margen de eso. Entonces ya veremos, ya veremos, pero creo que sí genera mucha desconfianza. Ahora, yendo al Estado de México, que como tú dices es lo más importante en puerta, digamos, en términos de actividad electoral y también de la alianza, los tiempos son importantes porque tradicionalmente se ha considerado que cuando el gobernador del Estado de México presenta su quinto informe, en ese momento, después de eso comienzan las actividades de sucesión y no parece que estén cerca, incluso antes de la presentación de esta iniciativa, no se veía que estuvieran cerca de concretar la alianza. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que efectivamente están esperando que pase ese quinto informe, que si bien recuerdo es el día 12 de septiembre, o sea el lunes. Segundo, creo yo que aunque el presidente nacional del PRI es la persona que firma y define desde un punto de vista legal quién es el candidato en los estados, creo que el gobernador del Estado de México tiene un rol muy importante. Yo tengo la sospecha, Pascal, que por supuesto al gobernador del Estado de México le interesa que haya coalición y por lo tanto esto que está ocurriendo aquí en el Congreso Federal es algo que no es un problema de él ni le quiere entrar a ese tema. Entonces yo creo que el gobernador por obvias razones va a procurar que la coalición se dé, está seguramente negociando a nivel estatal. Entonces si a nivel estatal los actores políticos logran llegar a un acuerdo de quién va a ser candidata o candidato y quién va a ser el otro que no sea candidato y eso lo logra negociar en los próximos dos o tres semanas, yo creo que eso es lo que va a acabar prevaleciendo al final, más allá que esta iniciativa del tema de la Guardia Nacional, Pascal. Ahora, en estos hechos se da una serie de acontecimientos concatenados y voy a recurrir al lugar común, Luis Carlos, de que en política no hay coincidencias, pero aquí coincide un anuncio de que la gobernadora Laida Sansores ya no va a divulgar información sobre Alito Morena. El saludo entre el secretario de Gobernación y Alito Moreno el 1 de septiembre cuando Adán Augusto López fue a entregar el informe de gobierno y hay que tomar en cuenta ahí lo que se había difundido respecto del secretario de Gobernación y Alito Moreno en aquellas conversaciones entre el dirigente del PRI y el senador del Partido Verde, Manuel Velasco. Luego, la presentación de la iniciativa que no fue del gusto del PAN y el PRD, pero sí fue del gusto del presidente López Obrador. ¿Todas estas cosas juntas significan algo? Pues claramente da pie a que se diga lo que se ha dicho en todos los medios de comunicación, de que se trata de un trueque. Y ese trueque, pues sabremos realmente si ocurrió porque la sección instructora de la Cámara de Diputados tiene que empezar a deliberar sobre el asunto del desafuero. Entonces, y por otra parte, la iniciativa del PRI tendrá que ser votada pronto. Entonces, pues sí, es la especulación, por supuesto, Pascal, y ya veremos si esto es así o no. No, ahora, hay un tema muy importante. La iniciativa que presenta el PRI en la Cámara de Diputados para modificar el artículo quinto transitorio y que la Guardia Nacional permanezca más años en las calles requiere mayoría calificada. Esa mayoría calificada es probable que sí se obtenga en la Cámara de Diputados si el PRI vota a favor. Habrá que ver cuántos se abstienen o votan en contra. El tema es qué va a pasar en el Senado, porque ahí el Senado, en el PRI del Senado, dijeron que no van a aprobarla. Entonces, si esa iniciativa del PRI, que es la que yo creo le conviene a las Fuerzas Armadas, se rechazara en el Senado, entonces, pues al final vamos a quedarnos igual. Entonces, la pregunta es cómo va a reaccionar el gobierno frente a este presunto apoyo si este no se materializa en la Cámara de Senadores. Entonces, pues eso lo sabremos dentro de una o dos semanas, Pascal, pero claramente esta es la especulación que se ha dado. Luis Carlos, te agradezco mucho. Evidentemente, vamos a estar muy pendientes de este tema y te estaremos buscando. Gracias. Claro que sí, Pascal. Muy buenos días. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Te vamos a una.